Con carteles en manos, enfermeras y personal de apoyo del hogar de ancianos de esta ciudad de San Francisco de Macorís protestaron hoy, exigiendo un aumento salarial. Nosotros hicimos unos acuerdos con Salud Pública, donde las enfermeras nos fuimos a huelga y logramos un incremento salarial de un 35%, es decir, a nivelación de sueldo. ¿Qué pasa? Las enfermeras de aquí, del hogar de ancianos y el personal de apoyo no lo incluyeron en el aumento salarial. ¿Por qué? Porque ellos están descentralizados, pasaron al CONAPE, donde está dirigido por la señora Nathalie Fernández, y ella dice, desconoce de los acuerdos que se hicieron. En torno a la lucha de las enfermeras, la coordinadora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, Clarisa Hernández, llama a los profesionales a seguir su reclamo por otra vía, ya que paralizando las labores afectan a los ancianos que residen en el asilo. La situación es que nosotros estamos, nosotros nos regimos por leyes. Una de las leyes en especial es que en los asilos especialmente no puede hacerse huelga, simple y llanamente porque los abuelos hay que atenderlos todos los días, hay que medicarlos, hay que hacerles su comidita, hay que bañarlos. Al momento de una persona hacer huelga de paralizarse a sí mismo, los afecta a los abuelos. NTN, Joanny Cordero.